Hola, bienvenidos a Los Jueves Todo es Posible. Hoy tenemos una experiencia muy bonita narrada por nuestra invitada especial Petra sobre un ángel. Petra, hola, ¿cómo estás? Hola, gracias, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien también. ¿Nos puedes contar cómo inicia esta historia? Sí, esta historia es muy linda. Se trata del ángel de la guarda de mi hijo. Eran tiempos de fiestas y teníamos muchos adornos navideños, teníamos árbol, teníamos muñequitos por ahí, flores. Entonces, mi niño tenía como unos cuatro años y le gustaba mucho jugar ahí entre los adornos. A él le gustaba mucho una esfera que teníamos, que tenía nieve brillante, porque al agitar la esfera de nieve, hacía diseños así muy bonitos con la nieve y le gustaba mucho. Él estaba jugando y se le ocurrió agarrarla porque le gustaba mucho y la esfera estaba ahí en la chimenea. Y al agarrarla se le cayó de las manos, estaba muy pesada y se pegó en la frente. Entonces, cuando la esfera se le cayó y le pegó en la frente, se rompió porque era de cristal. Y se rompió la esfera y se golpeó muy feo y le empezó a salir mucha, mucha sangre. Y él lloraba mucho y pues yo también muy asustada y era mucha sangre que lo tuvimos que llevar a urgencias. Y al llegar, lo atendieron muy rápido y nos metieron a un cuarto. Llegaron muchas enfermeras y muchas personas a ayudarle porque estaba lleno de sangre del pobre niño. Y él seguía llorando y me abrazaba, no quería que nadie lo tocara. Entonces, en ese momento, entraban y salían las enfermeras con instrumentos, con medicinas, con cosas para limpiarlo. Entonces, en lo que estaban ellos ahí ocupados, el niño seguía llorando y me abrazaba, no quería que nadie lo tocara. Entonces, entró, era una persona muy alta, muy llamativa, vestido de blanco. Pero nadie lo percibió. Entonces, seguían con lo mismo ahí arreglando para poder limpiar el niño porque estaba sangrando mucho. Entonces, cuando llegó esta persona, mi hijo, al verlo, dejó de llorar. Y me dejó acostarlo en la camilla para que lo pudieran limpiar. Entonces, las enfermeras llegaron, empezaron a limpiar, le pusieron ahí una inyección en la frente para quitarle el dolor. Y él no dijo nada, solamente fijó con la mirada fijamente en esta persona. O sea, quiere decir que la persona era como muy atrayente para mirar y tu hijo la observaba todo ese tiempo en lo que lo curaban, en lo que lo inyectaban, limpiaban, etc. ¿Él lo miraba sin quitarle la vista? Sí, él no se quitó. Cuando entró, se paró atrás de mí porque yo estaba sentada en una silla al lado de la camilla. Entonces, vino y se paró atrás de mí y él solo veía al niño y el niño solo lo veía a él. No ponía atención a las otras personas. ¿Entre ustedes no hablaron? No. ¿Él solo estaba parado ahí? Solo parado, no dijo nada, pero yo lo sentía. Tenía como una energía muy fuerte. O sea, era muy atrayente su atención. ¿Sentías una energía como positiva, como tranquilizante? ¿Cómo era su energía? Sí, era positiva, como, no sé, como, y muy fuerte, como los rayos del sol. ¡Ay, qué bonito! Sí, como que daba calorcito. ¡Ah! Yo siempre imaginé que la energía de un ser así sería, como dices tú, como un rayo de sol. Y cuando las personas dicen, los ángeles están presentes en nuestra vida, pienso que cuando tú sientes un ángel, debe de sentirse así como cuando estás bajo el sol. Un sol cálido, que obviamente que no te quema, sino que te da como energía, que te hace sentir feliz, en paz. Y eso que dices es muy bonito. Bueno, sí, así pasó. Y bueno, yo estaba muy ocupada, un poco desesperada, porque ahí estaba mi niño que necesitaba ayuda. Le estaban poniendo puntos en la frente, pero él muy calmado. Pero yo estaba muy preocupada y no puse mucha atención a este ser que estaba parado atrás. Pero sí, yo podía, yo podía ver que mi hijo estaba más tranquilo. Sí, en ese momento te enfocaste más en la salud y el bienestar de tu niñito. Y dejaste quizá de un lado todo lo demás en ese momento, porque por obvias razones, pues te preocupas más por tu niño, que él esté bien. Sí, así fue. ¿Y este enfermero tampoco habló con las personas que llegaban a atender a tu niño? ¿No se dirigía con ellos? No, él no habló con nadie, no dijo una palabra, él solo ahí observando. Ok. Entonces, cuando terminan esta atención, ¿qué pasó con ese enfermero? El enfermero desapareció. Ya cuando me di cuenta, ya no estaba ahí. Y las enfermeras también salieron, pero yo pude ver cuando ellas se fueron. El enfermero ya desapareció. Y tu hijo, ¿cómo se sintió? Después de esa tensión, ¿siguió llorando, estuvo tranquilo? ¿Qué pasó? Él estuvo más tranquilo y ya después nada más me abrazó y ya. Quedó bien, le pusieron los puntos y nos fuimos. Y cuando llegaste a casa, ¿qué sucedió con tu hijo? Estaba tranquilo, durmió, estaba, bueno, se fue recuperando emocionalmente de toda esta, pues el shock que le causó la sangre, todo el evento. Sí, él quedó muy bien, tranquilo. Ni se acordó de que le había pasado. Y creo que no le quedó cicatriz. O sea, todo quedó bien. ¿Y tu niño te mencionó algo del personaje que vio? Él no dijo nada. Él no dijo, oh, ese señor estaba ahí. No, él no comentó nada. O sea, que tu niño, a pesar de que lo estuvo viendo todo el tiempo, no te mencionó absolutamente nada. Él no mencionó. Pienso que él ya estaba acostumbrado como a este tipo de visión. Y se le hizo así normal. Y después de eso, tú emocionalmente, ¿cómo estabas? Ya estabas obviamente más tranquila porque tenías a tu hijo en casa. Pero, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te hizo pensar que era el ángel de tu hijo? Sí, como te comenté antes, a mi hijo, a él siempre le habían pasado cosas así extraordinarias. Y a él le pasaban muchas cosas así. Y se me hizo normal, pero analicé la situación y me sorprendí porque esto no había pasado antes. Pero tampoco se me hizo raro porque, como ya te comenté, ya le habían pasado cosas así al niño. Cosas muy bonitas. Esta información que nos proporcionas, Petra, es bien interesante porque incluye a tu hijo y su ángel. Agradezco que nos hayas acompañado y que nos hayas contado este bonito encuentro. Yo creo que encontraron en ese momento ustedes paz, consuelo, tranquilidad, para que toda la situación de ese momento en emergencia, pues, fuera un poco menos aterradora. Es muy linda tu narración. Yo creo que muchas personas han encontrado sus ángeles durante momentos de su vida y quizá no se han dado cuenta de esto. En momentos cruciales de nuestra vida, a veces hemos recibido apoyo de personas. A veces la iluminación de los ángeles es así, como fugaz. Pasa en el momento y de repente ya no sabes dónde está la persona. ¿No te parece? Sí, así pasa. Yo pienso que nos tenemos que dar cuenta que son ángeles y creer que sí están aquí para ayudarnos. Sí, coincido contigo. Gracias, Petra. Nos veremos muy pronto para un nuevo relato aquí en Café con Pan. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.